Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Camaloon. Diseña y produce artículos promocionales para tu próxima acción de marketing gracias a un amplio catálogo de productos que podrás personalizar de la forma más fácil. Sorprende a todos con regalos publicitarios con las mejores técnicas de impresión y una calidad excelente. Camaloon, pasión por la impresión y la personalización. Descubre más en camaloon.com. Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero, el episodio de Indic. Hoy estoy con Juan Rodríguez, teo de Camaloon. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Alberto Espinoz. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, buenas tardes. Alberto nos va a contar cómo funciona el mundo del crowdfunding, que es un fenómeno nuevo, creciente y que mueve masas. Hoy nos contarás. Un poco. Explícanos un poco cuál es tu historia. Tú eres el fundador de Tropic Field, pero ahora nos explicarás Tropic Field. Antes cuéntanos cómo empezaste en el crowdfunding. Sí, antes de entrar en el mundo Tropic Field o la aventura Tropic Field, yo acabé la carrera. Tengo 26 años y acabé la carrera. Estuve haciendo unas prácticas en Accenture y la verdad, pues ahí la estructura piramidal, el trabajo con el cliente no acabó de ser lo mío. Y tuve la fortuna de conocer a Pepe Borrell, que es el director general de Crowdcube España. Crowdcube es la plataforma líder de crowdfunding de inversión, de equity crowdfunding en Europa. Y acababa de abrir hace un año y poco en sus oficinas en España, porque creían que el mercado español tenía mucho potencial. Yo estuve en Crowdcube durante un año, un año chulísimo en el que aprendí muchísimo del ecosistema emprendedor y del mundo fundraising, capital riesgo, de todos los sectores, porque al final por Crowdcube pasaron cantidad de proyectos. Y llegó un momento, bueno, me fui de vacaciones y durante aquellas vacaciones, bueno, volví con la idea que luego comentaremos, pero si la pregunta es un poco más para el crowdfunding, ¿no? Pues volví de esas vacaciones con una idea, empecé a mirar y la verdad que pensé que podía tener salida la idea de crear una zapatilla súper versátil, que te sirviera para todo. Y se dio la casualidad que por aquel entonces se aprobaba la regulación o la CNMV, que es la Comisión Nacional de Mercados y Valores, aprobaba la regulación sobre el crowdfunding en España, sobre el equity crowdfunding, en la que definía cómo los pequeños inversores iban a entrar al capital de las empresas, ¿no? Y entonces la decisión que se tomó no era, bueno, ahora dicho de hoy, ¿no? En mi opinión, la mejor de cara al emprendedor, ¿no? Porque él estaba... Me sorprende eso. Sí. Lo hice irónicamente. Sí, imagino, ¿no? De la CNMV, gente muy mayor, yo creo, ¿no? Decidiendo el futuro de un modelo de negocio, de una industria súper disruptiva y súper innovadora, que pretende meter a miles de personas en participaciones de empresas que están arrancando, ¿no? ¿Por qué dices que no era infavorable? Bueno, al final, si ya es difícil gestionar una empresa con tres socios, ¿no? Con tus propios socios, amigos, familiares o personas en las que confías, imagínate gestionarla con 300 personas. 300 personas que tienen voz, que tienen voto y que han de estar presentes en la toma de decisiones. Entonces, en Reino Unido, la manera de hacerlo era completamente diferente. Bueno, es completamente diferente y al final ahí lo que hacen es vehiculizar a todo el mundo en un nomini. Entonces, al final, tú lo que tienes es simplemente un inversor que agrupa a los 1.000, 5.000. Hemos visto casos de hasta 7.000, 8.000 inversores vehiculizados y agrupados en una sola persona. ¿Y en España cómo funciona? Y en España lo que la CNMV aprobó o la que CNMV decidió es que el pequeño inversor está asumiendo riesgos demasiado elevados como para no tener voz y voto dentro del capital de la empresa. Entonces, debían estar en el cap table, no podían estar vehiculizados. Se puede hacer un tema de sindicación que al final es que habla solamente uno, pero siguen teniendo el derecho y tienen que estar firmando todos los papeles y tienen que tener presencia. El recito de Pancho Villa. A ver, nadie te obliga tampoco a ir a buscar crowdfunding, ¿no? Pero realmente, para entenderlo, cuando dices vehiculizados, dices representados a través de una sociedad. Exacto. O sea, a través de una sociedad. Sí. En el caso del Reino Unido, no sé si es Airbnb en una sociedad. Lo que aquí se hacía anteriormente, por ejemplo, en The Crowd Angel, que sigue abierto y siguen haciendo rondas, los vehiculizaban en una ASL. Ahora, la verdad que no sé muy bien cómo lo están haciendo. ¿Y cómo se elige la representación de esta ASL? Esto es algo que se llega en un acuerdo entre la propia plataforma y la empresa. Obviamente no se escoge a tu primo ni a tu tío, ni a tu amigo. Se escoge una persona que viene a representar bien a los pequeños inversores. Probablemente esto era una de las cosas que la CNMV debió pensar. Menudo chiringuitos y aquí me pones a tu primo a defender a mil personas o a proteger a mil personas, no a hablar por mil personas. Aquí hemos tenido varios emprendedores que han recurrido al crowdfunding. Entre ellos Globo, por ejemplo. Globo pasó por crowdfunding. Sí, Globo hizo, yo creo, la primera no, y vieron a hacer Family Friends y luego sí que abrieron en Crowd Angel. Y es un poco ahí donde empieza todo con Globo. Al final yo creo que el mundo del crowdfunding aporta muchísimo más que simplemente financiación. En el caso de Globo a lo mejor era una etapa muy inicial, pero seguro que las personas que entraron en Globo en aquella etapa debieron promover el negocio como los que más. Y a lo mejor entró gente de 20 a 40 años que eran los usuarios probablemente más activos de Globo. En aquel entonces Globo lo debía usar muy poquita gente y debías tener a 100 o 200 personas diciéndole a todos sus amigos, primos, familiares en la cena de Navidad que utilizaran Globo, que se descargaran Globo. Entonces yo creo que eso se ha visto a día de hoy en empresas en Reino Unido, Revolut, Monzo, que acuden al crowdfunding, que reservan una parte de sus rondas de financiación para realmente convertir a sus usuarios o clientes en inversores, en propietarios y luego en embajadores de la marca. Cuando dices que en España no se puede vehiculizar, lo que significa es que realmente son socios como cualquier otro y tienes que convocarlos en juntas generales y tienen que aprobar. Cualquier decisión societaria como la venta de la empresa o ampliación de capital, etc. Pero teniendo tan poca representación... Sí, pero bueno. Es poco operativo, ¿no? Poco operativo. Al final es operativo. Realmente tienes que enviar el signaturit a 300 personas y esperar a que firmen 300. Entonces yo como emprendedor me tengo que preocupar de perseguir a que 300 personas que han puesto 300 euros tengan que ir a firmar ese papel porque si no, pues no puedo dar el siguiente paso. ¿Por qué la sindicalización no da suficiente seguridad jurídica desde tu punto de vista? Es un tema ampliamente discutido, ¿eh? Yo no tengo ni idea, la verdad. Ahí yo no me meto. Esos fueron los de la Comisión Nacional de Mercados y Valores que decidieron que no era suficiente. Yo no... ¿Qué aprendiste en este tiempo en el crowdfunding, en Crowdcube? ¿Ahora un amigo te viene y quiere levantar dinero? ¿Le recomiendas que levante dinero con equity crowdfunding? Al final depende mucho de la modalidad de la empresa y de tu modelo de negocio. O sea, de la modalidad de la empresa y de tu modelo de negocio, ¿no? Yo creo que no está hecho para todos los modelos de negocio. Yo creo que todo aquel modelo de negocio o empresa que vaya directo a un consumidor se lo recomendaría sin duda, sí. ¿Tú lo ves como canal de adquisición de clientes? De fidelización. O sea, al final... Yo lo ejemplifico mucho con el ejemplo... O sea, lo que lo comparo es con mi madre. Yo cuando empecé con Tropic Fill, la persona que más zapatillas a día de hoy, pues espero que no sea ella, ¿no? Pero hasta ayer la que más zapatillas había vendido de Tropic Fill era mi madre. ¿Por qué? Pues porque soy su hijo y quiere que nos vaya bien las cosas, ¿no? Entonces, al final, si tienes una legión de madres, pues tu negocio tiene más posibilidades de que te vaya bien, ¿no? Entonces yo creo que el crowdfunding, el equity crowdfunding, es una herramienta perfecta para conseguir esto, ¿no? Hay otras empresas que tienen programas de fidelización en los que sumas puntos o por nueve cafés te dan otro. Pues yo creo que como empresa que va directamente al consumidor, pues puedes tener esa herramienta y al final es muy barato dentro de lo que cabe. El dinero lo ibas a necesitar igualmente, pues ¿por qué no en vez de cogerlo de un partner o un colaborador o un VC o como le quieras llamar, un business angel, pues lo coges de todos tus clientes? ¿No se aprovecha para hinchar también las valoraciones y ese tipo de cosas? Seguro que hay gente que lo hace y hay gente también que acude todavía al crowdfunding como última opción. Es decir, ostras, yo no puedo recaudar dinero, pues por ahí seguro que hay gente en la plataforma registrada que si le vendo el producto o el proyecto así o así, en todos lados te vas a encontrar de todo. Seguro que también hay gente que aprovecha para enganchar a un inversor, convencerle e inflar la valoración y lucrarse entre ellos. O sea, a ver hay de todo, yo creo. Vale. En cualquier caso, tú lo recomiendas para marcas más emocionales, más consumer, que tienen que establecer una relación con sus consumidores. Vale, pero hay más tipos de crowdfunding. No solo equity crowdfunding, también hay reward crowdfunding o crowdfunding de producto. Sí, al final, yo creo que también arrancó no hace mucho el inmobiliario y de repente creció muchísimo aquí en España. Hay crowdlending también. Hay crowdlending, el crowdlending. Al final yo creo que es el que más dinero mueve. Ahora mismo ya no crece tanto. El de reward crowdfunding quizá ya no crece tanto. El que más está creciendo es el del equity crowdfunding ahora. También porque se está empezando a entender y se está empezando a regular más. El resto de crowdfundings a lo mejor necesitan un poco menos de regulación porque el lending es deuda y el de reward simplemente lo que nosotros hacemos, que es donde nosotros empezamos con Tropic Fill, es diseñamos un producto que consideramos que es innovador y disruptivo, que no hay ninguno parecido en el mercado y decidimos lanzarlo en Kickstarter, que es la plataforma número uno. Sí, sigamos con tu historia que la verdad es interesante. Te fuiste de vacaciones en Tailandia. ¿Y qué pasó? Yo me fui con varios amigos por el sudeste asiático de viaje con la mochila y al final te preguntas incluso antes de ir en aquel viaje, ostras, ¿qué te llevas? Porque al final nos vamos veintipico días, va a llover, vamos a caminar mucho, tal. Bueno, pues al final te acabas llevando tres pares de zapatillas, te acabas llevando unas chanclas y para cada mañana te despiertas y tienes que pensar, vale, ¿qué me pongo en los pies? Pero no solo en los pies, yo creo que es al final en qué me llevo hoy, porque no tienes ni idea de lo que vas a hacer, ni dónde vas a estar, ni qué climatología puede llegar a hacer, porque en cada destino es un mundo diferente. Y entonces en aquel momento pues yo llevaba unas zapatillas del Decathlon, prácticamente una zapatilla de río del Decathlon y mis amigos llevaban sobre todo unas zapatillas deportivas, ¿no? Y entonces aquello de, ostras, mis zapatillas no son cómodas pero son súper versátiles porque yo me puedo meter en las cascadas sin sufrir de lo que hay debajo, puedo ir en el barco, puedo hacer rafting, luego salgo de fiesta con lo mismo, pero al final sus zapatillas son mil veces más cómodas que las mías. El problema es que luego tienen que llegar a casa y se las cambian porque están sucias y no quieren ir con eso sucio o están mojadas y se las tienen que cambiar, ¿no? Entonces... Ahí he visto la oportunidad. Ahí he visto la oportunidad. Ahí he visto la oportunidad de hacer el mundo de la zapatilla. Luego tú cómo lo hagas, con crowdfunding o lo hagas de otra manera. Exacto. Yo creo al final, en aquel momento el referente para mí era Pompei, ¿no? Bueno, es Pompei, para mí Pompei acababa de empezar hace poquito y eran unos chicos en Madrid, ¿no? Que habían montado un DMV, un e-commerce de zapatillas y que estaban apareciendo en todos lados y que les iba súper bien, ¿no? Y, ostras, esta idea de las zapatillas es brutal, se venden zapatillas como churros, vamos a montar esto. A partir de ahí yo creo que la idea enseguida, a medida que empezamos, evoluciona mucho, ¿no? Nos damos cuenta que estamos en un sector completamente diferente al de la moda, que estamos hablando de viajeros, que tenemos una oportunidad realmente de inspirar o crear una comunidad muy, muy, muy grande. Y ahí entonces empezamos poco a poco a dibujar qué quiere ser Tropic Feel a largo plazo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo empieza muy desde CEO. Sí, cuando tú volviste de Tailandia, con la idea de, vale, yo tengo experiencia en crowdfunding y tengo experiencia... Bueno, y he visto una oportunidad en unas zapatillas que no existen y deberían existir, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú en aquel momento? ¿Cuáles son los siguientes pasos que haces? Pues hablar con Pepe y con Uriol, que eran los jefes, mis jefes, y decirles, no, ostras, ¿qué va a pasar con esto en la regulación? ¿Dónde queda España en esto? Y ellos la verdad que fueron muy sinceros y pues no tenemos ni idea, realmente esto es un frenazo. No sé si vamos a empezar a llevar más deals a Reino Unido, si realmente aquí van a seguir saliendo oportunidades de hacer empresas cada vez más chulas, pero es complicado. O sea, es complicado que empresas chulas y grandes quieran hacer crowdfunding en España. Ahora, a día de hoy, Crowdcube España ha cerrado y lleva a todos los deals a Reino Unido. Y la verdad es que es un gran éxito, o sea, poder financiar de una plataforma internacional como Crowdcube es brutal. Entonces, pues ellos son sinceros y me dicen esto y les digo, bueno, pues me quedo pensando, pensando, pensando. Y hubo una persona que yo, bueno, un proyecto que habíamos financiado en Crowdcube que hacía calzado y decido preguntarle, oye, he tenido esta idea de hacer unas zapatillas, pero no tengo ni idea de hacer zapatillas ni hacer nada. ¿Qué hago? Y me digo, mira, yo voy ahora, su fábrica estaba en Almanza y yo voy a ir de aquí dos semanas a Almanza a la fábrica. Yo, si tienes una ficha técnica o algo, si quieres, lo bajamos y preguntamos. Y si en mi fábrica no se puede hacer, que lo dudo, te presento otras. Entonces, nada, cogí, me fui, me pedí vacaciones, me fui con él y acabé estando casi diez días desde Almanza hasta abajo del todo en Elche. Fábrica por fábrica, ¿no? Los fabricantes españoles de calzados son muy majos y cuando llegas a uno iba solo, ¿eh? Porque él me abandonó en Almanza. Y dale, bueno, ahora llama a este. Llegas, picas la puerta, vale, te atienden, son majísimos. Bueno, pero esto no lo podemos hacer aquí porque esto no se hace. ¿Tú llevas el diseño? Llevamos, entonces, otro amigo, bueno, un amigo de mi primo, estaba en el mundo del alpargata y tenía un diseñador. Y su diseñador me hizo el primer dibujo. Yo le dije, quiero juntar esta zapatilla a esta zapatilla, ¿qué puedo hacer, no? Entonces me hizo un primer dibujo que a día de hoy no se parece nada, nada, nada a lo que es nuestra primera zapatilla. Pero, bueno, lo tengo en la oficina todavía. Y, nada, hubo un momento que llegué a uno que me dijo, vete a ver a este. Y dije, no, hombre, no, yo a este ya lo he visto, ¿no? Y me dice, pues si ese no puede, aquí en España no vas a poder hacer esta zapatilla en este momento, en estas condiciones, ¿no? ¿El problema cuál era? ¿El coste? No, no, el coste no, el problema era la tecnología de la suela. O sea, las suelas deportivas requieren una maquinaria que es de moldes de hierro, sí, de moldes de hierro, en el que se mete el material que se va y se expande. Y entonces esta maquinaria en España no la tenemos. Ahora parece que está volviendo, pero es maquinaria que era muy pesada, muy grande, que ocupa muchísimo y que no era rentable. Entonces, aquí en España pues no existe. ¿Esto es la maquinaria para que se hace en zapatillas deportivas? Es que se hace en las suelas, sí, todos, todos. Todo lo que son las suelas blancas que veis en zapatillas pues va expandida. Entonces al final primero se hace en un molde pequeño, se mete el material en un molde pequeño y cuando se abre el material se expande y entonces cogen ese material expandido, lo meten en otro molde y le dan la forma. Entonces al final, por ejemplo, con un molde se puede llegar a hacer al día si solamente 80 o 90 pares de suelas. Con lo cual requieres un espacio muy grande para poder hacer muchas suelas. Y es por eso que aquí en España esta maquinaria no se tiene porque no tiene sentido, porque no es rentable realmente. ¿Y eso te lleva a China? Eso me lleva... Empezamos en Vietnam. Empezamos en Vietnam, una de las personas que conocí que tenía un showroom de zapatillas, de suelas y de tal, me dijo, ostras, bueno, quédate con mi contacto porque yo tengo otros contactos y tal, y le escribí y me dijo, bueno, pues yo conozco una persona en Vietnam y empezamos en Vietnam. ¿Cuándo hablas en plural? ¿Es tú y quién más? Entonces aquí dos o tres meses después de arrancar se juntó conmigo un amigo que estuvo conmigo durante un año y la verdad que fue clave en todo el arranque de Tropic Field. A día de hoy ya no está con nosotros, pero la verdad que fue mano a mano durante mucho tiempo con muchísimos marrones, al final tampoco tiene ni idea de calzado, y arrancamos en Vietnam a hacer una zapatilla. O sea, ¿cogisteis un vuelo y fuisteis a Vietnam o no? ¿O desde aquí por Alibaba? No, no, no es Alibaba, la persona esta con la que contactamos en Vietnam es una persona de Barcelona, es un hombre mayor, debe tener ahora 65 años y tiene su familia en Barcelona. Y me dijo, mira, pues voy a venir a Barcelona no sé qué día, prepáralo todo y me lo explicas. Y esta persona nos hizo al principio un poco de mentor prácticamente, o sea, desinteresadamente casi casi, al final no iba a ganar dinero porque hicimos 2.000 zapatillas, con 2.000 zapatillas no creo que se ganara. No, 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 nada, no. La persona que conocí en Alicante nos puso en contacto, al ser de Barcelona, pues vengo aquí y debió ver, él me dijo una frase que me acordaré siempre, al final es, ostras, yo tengo hijos también y tal, y a mí me han ayudado muchísimo a llegar hasta donde he llegado, creo que he tenido bastante éxito en la vida y es gracias a todos los consejos y toda la ayuda que he recibido, entonces si yo puedo dar lo mismo lo voy a hacer y espero que alguien lo pueda hacer también con mis hijos. Entonces sus hijos tienen justo más o menos mi edad me dijo y me acogió como diciendo, a mis hijos no les interesa nada el calzado, o sea, tengo una hija y un hijo que no quieren saber nada del calzado, pues venga, te lo explico a ti. Y él me explicó de todo, o sea, al final con él pues estuvimos, luego no volvimos a hacer otra producción porque lo movimos a China para darle muchísimo más calidad al zapato, pero... Pero la primera producción de 2.000 zapatos, ¿qué hiciste con ella? Ese zapato al final era un mínimo producto viable, todo lo que utilizamos era materiales y moldes de mercado, no invertimos prácticamente nada, simplemente en el coste de la zapatilla y esas zapatillas las vendimos principalmente en markets, o sea, íbamos a markets o montábamos un pop-up, montamos nuestra propia página web, nos dimos cuenta que vender por internet es muy difícil y... De verdad. Nos dimos cuenta que vender por internet es muy difícil y nada, vendimos esas 2.000 zapatillas en 5 o 6 meses, mientras las vendíamos aprendimos muchísimo de realmente qué es lo que buscaba el cliente, porque entonces vendíamos la zapatilla como la primera zapatilla deportiva acuática, o sea, era una zapatilla deportiva, era una Nike, pero que la podías mojar, y aprendimos que la gente, porque estábamos en un market, estuvimos 30 días en la Costa Braga en un market, y ahí la gente pues las compraba y volvía, ¿no? Y repetían, entonces les preguntaba... ¿Repetías iniciar? No, que repetían, volvían a pasar por... No, volvía... Alguna gente sí, ¿eh? Pero otra gente... Eso no es bueno, generalmente no. No, sí, es bueno, sí, es bueno. Al final se las compraban para sus amigos o para sus familiares, sí, sí. No por qué se rompían. No, no, no por qué se rompían, no, no. ¿Ya funcionaban bien las zapatillas o no? Tenían su funcionalidad, hicieron mucho daño a mucha gente, o sea, le hicimos sangrar por el tobillo a muchísima gente, de hecho yo mismo... Eran 2.000 pares de zapatillas. Sí. De diferentes tamaños, colores, hombre-mujer, o sea, realmente... Unisex, tres colores, desde la talla 36 a la 45. Vale. Y nada... La gente que sangró. Bueno, sí, la gente... Bueno, al final, yo mismo, ¿no? Nos llegaron las zapatillas y vamos a hacer el vídeo de lanzamiento de la zapatilla, ¿no? Con un amigo que hace vídeo y que a día de hoy trabaja con nosotros y es nuestro director creativo, ¿no? Que me dice, ya me acordaré toda la vida el día que me liaste, ayúdame a hacer un vídeo, vente a Ibiza conmigo a hacer un vídeo, ¿no? Y a día de hoy me tienes aquí anclado en la mesa, trabajando muchísimo, pasándomelo muy bien, pero trabajando muchísimo. Y nada, yo mismo en ese viaje, pues las zapatillas las llevaba en la mano y me las ponía para el vídeo y prácticamente me las quitaba porque me hacía muchísimo daño. No aguantaba. No aguantaba. Aún así había gente que compraba sangrando, compraba más. La gente que sangraba se venía y se nos quejaba y entonces al final las vendíamos muy baratas, aquellas zapatillas las vendíamos a 49 euros. O sea, sabemos esto, no es lo que queremos, nos ha salido mal. La primera zapatilla, pues 49 euros. Comprarla, probarla y darnos feedback. Y ahí aprendimos, ¿no? Y entonces contratamos a una diseñadora que nos ha ayudado a llevar el producto al siguiente nivel, ¿no? Nos asociamos con nuevos proveedores, buscamos unos proveedores, buscamos unos fabricantes para llevar el producto un paso más allá. ¿A China? A China. ¿Y desde aquí también? Y desde aquí. Y entonces es durante este tiempo también que encuentras, ¿no? Buscando y mirando más cosas sobre el crowdfunding, encontramos una empresa, bueno, que ya la seguimos desde tiempo y al final compro muchísimas cosas en Kickstarter y en Indiegogo que se llama Peak Design. Y Peak Design al final aparece en 2011 una marca de moda para... de fotógrafos, hace ropa y accesorios para fotógrafos y han hecho ya actualmente 10 campañas o 9 campañas en Kickstarter, una cada año. O sea, para ti el crowdfunding es tu canal de venta. Es un canal más de venta, yo creo. ¿Es fundamental? A día de hoy sí. O sea, a día de hoy representa un porcentaje muy elevado en nuestras ventas. Pero explica el caso este, ¿no? Porque todavía no tienes un canal. No, todavía no tienes un canal. Estamos en el producto que estás todavía desarrollando un producto, ¿no? Sí. Entonces encuentras Peak Design, que es una agencia que se dedica a hacer emociones. No, no, una agencia no, no. Ellos son una marca de ropa y accesorios. Como un competidor de ropa y accesorios para fotógrafos, ¿no? Alguien que te inspira, digamos. Que te inspira a decir, ostras, en Kickstarter no es simplemente, ¿no? Kickstarter mucha gente lo concibe como la plataforma en la que si tengo una idea y soy un tío creativo o innovador, pues la puedo llevar a la realidad. Esta gente lo ve de otra manera. Tú quieres ser una especie de coronel tapioca, ¿no? Es algo así. A nivel Tropic Field, sí. O sea, nosotros lo que queremos es vestir al viajero de los pies a la cabeza, mientras podemos inspirarle a viajar de una manera más responsable, ¿no? Creemos que las marcas tienen a día de hoy una responsabilidad muy grande porque, pues, por todos los hechos políticos, socioculturales que están sucediendo y nos gustaría, pues, aportar nuestro granito de arena, ¿no? Igual que yo creo que ha conseguido hacer Patagonia, pues, poderlo hacer nosotros relacionado al viaje. ¿Vuelve al momento en que ves PicDesign como una referencia de una marca que vende a través de Kickstarter como canal recurrente? Sí, al final el fundador de PicDesign hace una conferencia, ¿no? Y lo que viene a decir es, nosotros construimos nuestra marca desde cero a través de Kickstarter. En Kickstarter no solo hemos podido convertir nuestras ideas de producto locas en dinero de una manera súper rápida y con poco riesgo porque al final Kickstarter lo que te permite es no tenerte que estocar. Nosotros ahora mismo trabajamos con tres almacenes, ¿no? Tenemos un almacén en Hong Kong, uno en París y uno en Los Ángeles. Si cada producto nuevo tenemos que comprar stock en 11 tallas o de igual, si hacemos mochilas, pues, estocarnos en tres colores, en tres almacenes, tenemos que, bueno, sufrimos una tensión de caja muy grande si luego ese producto no funciona. Claro. Entonces, nosotros preferimos gastarnos el dinero en vez de en stock en publicidad. Entonces, preparamos muy buen contenido, lanzamos a través de Kickstarter y nos gastamos dinero en promocionar eso a través de social media, ¿no? A través de Facebook, Instagram. ¿Solo o con agencia lo hiciste? Entonces, lo que nos damos cuenta, ¿no? Es que hay un patrón que se repite en todas las campañas, no solo en Peak Design, sino en el resto de campañas de éxito. En Kickstarter hay un patrón que es que cuando tú bajas y consumes todo el contenido de la campaña, abajo del todo tienen todas un banner que promocionan agencias de marketing digital que están especializadas en crowdfunding, ¿no? Entonces, ostras. Bueno, yo puedo tener una persona que sabe marketing digital, pues, no hago... ¿Para qué voy a coger una agencia, no? Pues, yo soy al revés, ¿no? Yo creo que las cosas que funcionan y que hacen los mejores hay que copiarlas sin preguntarte el por qué, ¿no? Simplemente te va a valer más dinero, vas a ganar menos dinero, pero probablemente si el que ha triunfado siete veces a la octava vez vuelve a contratar a una agencia, es que solo debe ser muy difícil. Entonces, bueno, empezamos a hacer un análisis de agencias y encontramos una agencia en Israel que más allá también de ofrecernos los servicios de marketing digital, nos dice que puede poner dinero o ayudarnos a financiar los anuncios, ¿no? Nosotros llegamos a aquel entonces... Hemos llegado hasta aquí habiendo hecho solo una ronda de financiación de 40.000 euros con un préstamo de Nisa de 60.000 y gracias, pues, a la colaboración con esta agencia en Israel, ¿no? Nosotros hemos podido financiar nuestro crecimiento hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy que hemos vendido, pues, 120.000 unidades de diferentes productos y con una facturación acumulada de casi siete millones. Entonces, nosotros llegamos al día de hoy gracias a esta agencia, por ejemplo, ¿no? Esta agencia al final lo que viene dice, ostras, tienes en las cuentas 10.000 euros, 5.000 euros, con 5.000 euros, aunque este producto tiene muy buena pinta y este vídeo, nosotros habíamos preparado toda la campaña. O sea, nuestra estrategia fue hemos de convencer a esta agencia porque es la única que a día de hoy ofrece el dinero por adelantado o al menos la única que lo dice abiertamente. Vamos a preparar toda la campaña y nos lo jugamos toda esta carta. Si sale bien, cojonudo. Si no sale bien, pues, a ver qué sale. Y nada, preparamos todo el vídeo, toda la campaña, tal, no sé qué. Y nada, nos asociamos con ellos y empezamos a trabajar. ¿Qué tipo de deal puedes hacer con agencias? O sea, que siguen una parte de la... Seguían una parte del beneficio. Es decir, con ellos, cada uno trabaja a su manera. O sea, nosotros, por ejemplo, este segundo año, son términos que no puedo decir, pero cada año hemos trabajado en unas condiciones diferentes a medida también que puedes generar una confianza. Pero el primer año sí que trabajamos con un porcentaje sobre los beneficios. Eso significa que primero cobra Kickstarter su comisión, luego cobrábamos nosotros el producto y el envío que ya habíamos firmado por contrato lo que nos valdría. Luego cobraban ellos el gasto en marketing que habían hecho en plataforma en Facebook y lo demás se supone que es beneficio. Entonces, pues ese beneficio nos lo repartíamos. ¿Se supone si no hay devoluciones o no hay...? No, devoluciones te las comes tú. La de verdad es como yo. Ellos cobran y fuera. Pero bueno, al final, a nosotros aquello lo que nos da es la posibilidad de darnos a conocer al mundo. Nosotros lanzamos el 20 y pico de abril, el 24 de abril. Era una campaña de 51 días y en 51 días, bueno, en 24 horas habíamos vendido más de 100.000 euros. Y en 51 días, pues hicimos, vendimos 35.000 pares de zapatillas. Está completamente fuera de lo que hubiéramos imaginado. Y por valor de 2,1 millones de euros, ¿no? Vendimos a 26.000 personas. En la primera campaña, ¿eh? En la primera campaña. ¿Y la agencia qué puede...? O sea, ¿qué parte de esto participa? O sea, ¿qué volumen de magnitud te puede representar a una agencia? Porque al final, oye, es un canal de captación. Nosotros estamos invirtiendo, el resto de e-commerce está invirtiendo en marketing, en same, en PPC. Aquí está todo concentrado. Es un solo canal donde pones todos los recursos, ¿no? Bueno, esto es en 2018. O sea, nosotros este año, 2019, es diferente. Al final, en 2018, cuando empezamos, nuestro único canal es crowdfunding. A día de hoy, nosotros vendemos a través de crowdfunding en un periodo concreto del año, pero luego tenemos el e-commerce abierto, ¿no? Y al final funciona exactamente igual. O sea, hay tráfico orgánico y hay tráfico de pago. La única diferencia es con quién gestionas o con quién generas el tráfico de pago, ¿no? En el caso del crowdfunding, lo hacemos con una agencia especializada en crowdfunding. En el caso del e-commerce, a día de hoy, lo estamos haciendo nosotros mismos y ahora arrancaremos una prueba con una agencia en Estados Unidos, especialista en e-commerce que invierte más de 360 millones al año en performance de Facebook. Entonces, al final, es quien pilota el coche para gestionar la creación de tráfico orgánico, ¿no? Hay de tráfico de pago. El tráfico orgánico, al final, viene de si tú, como marca o como empresa, has hecho los deberes en el sentido de creación de valor, ¿no? Y de realmente asociar tu marca a un propósito en el que los fundadores y el equipo crea y que realmente pueda ser capaz de comunicar. ¿Pero el principio de vuestro negocio arranca con una serie de clientes target que están en Kickstarter ya? Porque son gente que consume... ¿O no? No. En nuestra primera... La plataforma para hacer la transacción. El 40% de nuestros compradores en la primera... En Kickstarter hicimos nuestra primera campaña, teníamos 26.284 compradores y de los cuales el 41% eran nuevos en la plataforma. Eso significa que les habíamos impactado a través de Facebook e Instagram, les había gustado el contenido que les habíamos hecho, dan al click, se registran en Kickstarter y compran en Kickstarter. Ahí... El problema que tienes es que no conocen las entrañas, ¿no? Por decir, una manera de Kickstarter y no son conscientes que están comprando un producto si con un descuento si lo entienden, pero no entienden que lo están comprando para recibirlo aquí tres o cuatro meses, ¿no? Eso no lo entienden. Bueno, claro, son nuevos, se tiran de cabeza, ven un vídeo que les inspira muchísimo, que les vende una zapatilla y les genera una necesidad, yo creo, porque en esto pues sí que creo que lo hemos conseguido hacer bien y se tiran, o sea, lo añaden y lo añaden a su carrito por decir una manera, compran y algunos son más conscientes que otros de que eso es una plataforma de crowdfunding en el que están haciendo una compra anticipada y que se les va a entregar de aquí cuatro meses. ¿Tenemos Customer Service? Tenemos Customer Service, pero por aquel entonces ¿Te lo colapsaron o no? Claro, nosotros en aquel entonces éramos cuatro personas cuando llegó el momento de decir que íbamos a entregar tarde, los tickets volaban, o sea, que pegaba un pico brutal en septiembre, dijimos que entregaríamos en agosto, en septiembre nos pusimos en contacto y hicimos una actualización de que íbamos a entregar tarde porque entre medio sufrimos también una denuncia por Trademark nosotros empezamos como en la marca Tropic y ahora somos Tropic Field y esto es porque recibimos una denuncia en agosto de una marca del Reino Unido que Trademark que habían hecho una vez unas flip-flops de estas que se regalaban en verano con las cremas y que estaban registrados en calzado y que o lo tirábamos para atrás o que nos demandaban y nos llevaban a juicio en Reino Unido, ¿no? Entonces tuvimos que rehacer todo el packaging, las etiquetas, bueno, todo eso fue un fregado pero al final para nosotros... de esta forma esto que dices es lo que pasa muy a menudo en Kickstarter, ¿no? Sí, me ha pasado más de una vez. Es que te tiras, o sea, nosotros nos tiramos al final arrancas un negocio con expectativas o con una ambición que sí que es verdad que es ser una marca mundial, ¿no? pero no eres al principio yo creo consciente de qué impacto o qué velocidad puedes llegar a tener, ¿no? Y a la que te coges esa velocidad pues te salen homos de debajo de todos lados. Si eran 25.000 zapatillas que viniste en la primera campaña las enviaban directamente desde China, entiendo, es correcto. Sí, lo enviábamos todo desde un centro logístico en Hong Kong. Desde un centro logístico de Hong Kong. ¿Cuántas reclamaciones tuviste? ¿Qué porcentaje mucho? Fua, no sabría decirte el porcentaje pero hemos tenido problemas a día de... de 2019 a arrancar 2019, ¿no? Todavía aún estábamos limpiando a algunas personas que las zapatillas no les habían ido bien o tal porque tuvimos un pico muy grande y nos costó mucho realmente construir un equipo de operaciones que pudiera dar abasto a toda esa cantidad de gente, ¿no? ¿La segunda campaña de zapatillas tuviste tanta venta como la primera? ¿O se resintió de la primera para tener menos? No, no. La primera campaña fue muy bien, o sea, al final, como en todo tienes problemas. Siempre cuando pasas de 2.000 a 35.000 al final aquel año cerramos con 55.000 pares de zapatillas vendidas, ¿no? O sea, realmente... ¿Cuánto año pasado? ¿2018? En 2018. Entonces, realmente vendimos muchísimas zapatillas y seguíamos siendo tres. O sea, no era un tema de no querer, ¿no? Era un tema de no poder y al final, pues claro, hay paquetes que se pierden y realmente nosotros no podemos hacer nada. Tienes contratado un centro logístico, lo han parado en aduanas, vendimos en todo el mundo, también es una cosa que hemos aprendido, ¿no? Hay países que no están preparados, o sea, enviar a la Polinesia francesa... ¿Cuál es vuestra política del mercado? Estados Unidos. Estados Unidos. Pero enviar, por ejemplo, a la Polinesia francesa o enviar a Sudáfrica, en Sudáfrica nos hemos encontrado que a la mayoría de gente se lo paran a aduanas y no es que le digan has de pagar un impuesto, no es que... Es chantaje, o sea, directamente les chantajean a que el paquete no puede entrar porque a no ser que... Entonces... ¿Y qué hacéis con eso? Bueno, pues intentar solucionárselo, pero muchas veces no están nuestras manos, o sea, nosotros intentamos volver a enviar otras zapatillas, o sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Panamá y le hemos enviado cuatro zapatillas y no le llegan nunca. ¿Devolvemos dinero en ese caso? Devolvemos dinero también. O sea, al final nosotros lo más importante es el cliente realmente y no lo consideramos ni un cliente, a mí me gusta decir que realmente es una comunidad e intentamos evitar la palabra cliente o customer para llamarles comunidad e intentamos tratarles como si fueran nuestros familiares o amigos. ¿Qué porcentaje de la gente que compró una zapatilla la primera vez compró la segunda? A día de hoy un 15%. Un 15% de repetición. ¿Y de estos 2,1 millones? Es que me gustaría entender lo de Economics, porque al final nos quedó margen ¿quedó algo ahí? Sí, si no, los israelíes no hubieran trabajado más con nosotros. Ellos cobraron. Eso lo compartíamos los beneficios. Compartíamos los beneficios. Sí, pero luego tú tienes Overhead, costes de estructura. Claro, bueno, muchas cosas. Nosotros estábamos el año con beneficios. No, Overhead y luego si resulta que los problemas de las devoluciones y tal no se las comen ellos, o sea, básicamente sobre un precio teórico ellos se quedaban en un porcentaje. Al final es como un porcentaje de ventas. Sí, prácticamente. Sí, sí. Si bien podrías poner, sí. Al final a vosotros nos quedaría y Kickstarter, ¿qué parte se queda con eso? Un 8%. Un 8%. De todo lo que se acaba. ¿Siempre o se negocia? No, no negocia. Spam. De hecho, tienen un 5%. Ellos te dicen que cobran un 5% ellos y que la pasarela de pagos cobra un 3%, que es un poco raro porque Stripe trabaja por mucho menos. Si puedes decirlo, ¿qué margen operativo tienes? Nosotros estamos por encima del 75%. ¿De margen operativo? Ah, no, margen operativo. ¿O de contribución? De contribución. Margen bruto. Margen bruto. Margen bruto, sí. Margen bruto, sí. ¿De contribución? ¿Si quitamos ahora todas las comisiones, esta gente, etcétera? Es muy complicado decirlo porque al final estamos, desde 2018 a 2019 hemos cambiado muchísimas cosas en cuanto a logística. Hemos cambiado de partner logístico para ir a mejor. Los costes de marketing son muy diferentes en e-commerce que en crowdfunding, las comisiones de las agentes con las que trabajamos. Entonces, trabajamos con diferentes panels, pero es diferente todo. malo. Vale. Esto fue la primera campaña. Luego, una pregunta que tengo yo es ¿cómo has seguido desarrollando la parte de investigación del producto en sí? ¿No? Porque, ¿hasta qué punto vosotros sois una compañía de marketing, de marca, de pensar una propuesta de valor emocional con un target user, etcétera? ¿O de producto de pensar realmente el plástico, la zapatilla, el tal? Porque yo entiendo que tenéis competencia, tenéis competidores que hoy están todo el día pensando en cómo hacer la mejor zapatilla del mundo. Nosotros intentamos también ser una de esas empresas, ¿no? O sea, al final, para mí, nuestra empresa gira en torno a muchas cosas, pero principalmente gira en torno a la innovación de producto y al contenido, ¿no? Yo creo que sin una cosa, o sea, una marca, sin una cosa o sin la otra, hoy en día no va a llegar a ninguna parte. Entonces, por un lado, el producto, nuestros productos tienen procesos de innovación muy largos. Intentamos trabajar, ahora estamos ya trabajando en la diversificación de nuestra marca, ¿no? Vamos a lanzar, vamos a pasar de cuatro productos a probablemente catorce el año que viene y hay muchos de esos productos que requieren un proceso de innovación muy concreto. ¿Todo zapatilla? No, 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 no. Nosotros tenemos una filosofía de producto muy concreta que al final lo que viene a decir es no vendas dos cosas si puedes vender una, o sea, intenta hacer cosas funcionales pero versátiles y por otro lado hay menos es más, ¿no? Entonces no queremos ofrecerle... Eso ha sido para todos y para cualquier cosa en la vida. Yo creo que sí. No, al final es ¿por qué vamos a ofrecerte la posibilidad de este calzado tan concreto que llamamos All Terrain para todos los terrenos? Te vamos a ofrecer la posibilidad de diez estilos diferentes. Yo creo que con cuatro o con tres más que chutas, ¿no? O sea, desde el más técnico al más urbano y así pues el equipo de diseño se puede centrar en mejorar las prestaciones de este producto. O sea, si tú tienes un equipo que lo tienes enfocado a la diversificación de un producto que ya vendes estás invirtiendo mal su tiempo, o sea, estás gestionando mal un recurso que al final es... La operación en China ¿cómo la encontrasteis? Fuisteis allí, ¿tenéis alguien in situ? ¿Cómo funcionáis en la operación con China? ¿Es un proveedor de zapatillas que hace también para más gente? Sí, imagino, ¿no? Sí, trabajamos con una con una empresa una empresa trader al final la empresa trading lo que hace es tiene una ¿cómo lo diría? Un desto de fábricas un abanico de fábricas O sea, tenéis un middleman allí Sí, sí, es un socio español con un socio chino y entonces pues trabajan para marcas bastante conocidas y... Hay mucha gente que se lleva margen, ¿no? Sí, en el proceso, ¿no? Por tener un 75% de margen bruto, o sea, a mí me sorprende el 75% del margen bruto. Al final son... y piensa en nosotros realmente trabajamos con un producto que es bastante de alta calidad o sea, y con componentes sostenibles y reciclados, ¿no? Nosotros desde en 2018 también hacemos vamos poco a poco, ¿no? Nosotros seguimos un poco arrancamos con un MVP, hacemos un producto realmente funcional que realmente va a cumplir con las expectativas del cliente y entonces en 2019 nos preguntamos, ¿no? Ostras, realmente queremos inspirar a un montón de viajeros, estamos hablando de viajar de forma responsable, ten cuidado con el medio ambiente, tal, no sé qué, y estamos haciendo un producto que está generando muchísimo waste, ¿no? O sea, venga, vamos a alinearnos ya en cuanto a producto también, sabemos que eso implica que nuestros costes aumenten y nuestro margen disminuya, pero hemos de ir empezando a hacer cosas realmente que estén alineadas a los valores de nuestra marca, ¿no? Entonces en 2019 hay una parte del año que estamos con el e-commerce y la empresa prácticamente cerrada porque decidimos no fabricar más del producto que ya habíamos hecho porque no tenía ningún componente sostenible y tenemos que empezar a buscar nuevos proveedores otra vez. Entonces respondiendo a la pregunta que hacemos a nosotros a nivel de innovaciones cuestionarnos todo el rato que lo que tenemos en el mercado funciona, Es decir, ostras, no te pienses que porque hayas vendido 55.000 zapatillas esta zapatilla ya es la mejor y que va a seguir siéndolo tres años. Decidimos que no, que no lo es, que necesitamos encontrarnos proveedores, que necesitamos empezar a utilizar materiales reciclados. ¿Y habéis hecho campañas este año? Nosotros hemos hecho este año una campaña para lanzar esta segunda zapatilla. Intentamos trabajar con cada vez que abrimos una categoría de producto, lanzamos la categoría, relanzamos la categoría, o sea, la consolidamos y entonces abriremos ahora en marzo otra categoría. ¿Este año habéis vendido, habéis hecho una campaña en todo el año? Sí. ¿Y cuánto habéis vendido en zapatillas? En Kickstarter hicimos dos millones, lo mismo. Lo mismo que el año pasado. 50.000 euros menos. 50.000 euros menos que el año pasado. Oye, ¿qué porcentaje de tu venta en esta campaña ha sido de e-commerce y qué porcentaje ha sido de... ¿Dices en el 2019 o en el 2019? No, en el 2019 nosotros llevamos facturados a día de hoy 3,5 millones más o menos, de los cuales hay 2 millones que vienen de Kickstarter y unos 500.000 que vienen de Indiegogo, que es otra plataforma en la que estamos como Marketplace. A partir de ahí hemos abierto... dos y uno y medio. Dos y 500. O sea, dos y medio. Ah, sí, dos y medio. Dos y medio en plataformas de crowdfunding en sí. Vale. Luego el resto viene de e-commerce y otras operaciones en Marketplaces y ventas a B2B. O sea, nosotros no nos consideramos un player digital, sí, por supuesto, pero a día de hoy somos conscientes que el 75% del negocio sucede fuera del online, ¿no? Entonces, no porque creamos que el online es un canal súper escalable y que realmente va a más, queremos perdernos el resto del negocio, ¿no? Aunque el grupo es vuestro negocio no es solo online, sino desde online y concretamente crowdfunding. A día de hoy. Ha sido un canal de arranque para vosotros muy importante, Sí, yo creo que... Entiendo que queréis ir a online, offline, multicanal... Sí, al final, mira, el año pasado no teníamos e-commerce, este año tenemos, hemos estado seis meses abiertos por todo el trabajo este que hemos hecho de recuperar o volver al origen de ser una marca realmente alineada con nuestros valores y en seis meses pues llevamos casi un millón de euros en e-commerce, ¿no? En e-commerce invertís en social, en plataformas sociales, etc., ¿no? Pero mucha gente viene recomendaciones y tráfico orgánico, venta orgánica a tope. ¿El e-commerce también en Estados Unidos es la principal fuente de ingresos? Depende cada mes, pero sí, está muy igualado Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Nosotros invertimos en parte de nuestro tiempo lo dedicamos a ver proyectos de emprendedores y tal y un tren claro es los proyectos direct to consumer. Al final es esta idea de alguien que ha tenido una idea de un producto, ha encontrado a alguien en China que lo hace y ha creado una marca, un e-commerce. No vemos habitualmente que el canal principal sea Kickstarter, eso de hecho no lo hemos visto. Un e-commerce vertical normalmente, una categoría de productos que han creado ciertos modelos y que los están vendiendo y que los venden principalmente a través de canales sociales y que tienen cierta atracción inicial. Luego, muchas veces cuesta seguir escalando esta atracción porque al final se llega a un techo con los canales sociales muchas veces. Antes era más fácil con el algoritmo anterior de Facebook, ahora cada vez es más jodido, pero siguen apareciendo. Entonces, a mí lo que normalmente lo que discutimos en estos modelos es es que vemos pocas barreras de entrada. Al final, cualquier persona puede hacer lo mismo. Al final, crear un producto y tener controlada la operación para poder vender a escala, tener controlada la captación para poder llegar al cliente en masa y de forma escalable, no es trivial. Bueno, depende, porque yo creo que uno de los techos que tiene la gente no es el social, yo creo que es la internacionalización. Por una parte, yo creo que lo que cuesta mucho al direct to consumer que probablemente del que estamos hablando, es que tiene el 80-90% de su negocio en España, nosotros es al revés, nosotros tenemos el 95% de nuestro negocio fuera de España. Es que tú desentrega, que entregas en tres meses. No, ahora tenemos entrega. Es que entregar en 24 horas igual te cambiaría mucho el modelo de negocio. Claro, nosotros entregamos ahora de 4 a 6 días en todo el mundo, hemos pasado de tener solo un almacén en Hong Kong a tener un almacén en Hong Kong, uno en París y uno en Los Ángeles. Ya empezamos a complicar el negocio. Claro. Y ahí empezamos a hablar de otra manera. Empieza la operación que nos hagan. Con zapatillas de hombre y mujer de verde, naranja, rojas, azules, 34, 35, 36, 38, ya empezamos a hablar de otro negocio. Claro, eso yo creo que no es tan fácil. Eso yo creo que no es tan fácil. La barrera de entrada es la internacionalización, es decir, cómo consigues internacionalizarte. Yo creo que nosotros hemos tenido ese alineamiento, yo digo que nosotros nos han alineado los astros, tuvimos una idea que la verdad que es un producto que genera un efecto wow, escogimos el storytelling y el target adecuado que era el viajero que realmente estaba buscando un producto así y el canal acertado que es un canal que te permite que es conocido en todo el mundo. Yo creo que si hubiéramos gastado todo ese dinero que nos gastamos en marketing digital para la primera campaña para dirigir el tráfico a nuestro e-commerce, no nos hubiera comprado prácticamente nadie porque al final qué confianza me da una marca que se llama Tropic Feel que vende una zapatilla que dice que es perfecta para el viajero. No son de aquí, son de Barcelona que me cuentan. Yo soy un tío que vive en Miami o en Estados Unidos no me interesa. Entonces Kickstarter yo creo que te da ese plus. Al final para nosotros Kickstarter es una lanzadera y ahora ya estamos lanzados y nuestro negocio pasa por e-commerce y retail. Crowdfunding, vamos a seguir acudiendo al crowdfunding cada año para reducir nuestros riesgos en la diversificación de producto y seguir creando una comunidad realmente de gente fiel. Lo que nos encontramos es que la gente se siente muy partícipe de realmente el desarrollo de ese producto y de nuestra marca gracias a que les vinculamos a través de crowdfunding y eso a nosotros nos da muchísimo valor y realmente es lo que luego te permite la otra pata. Yo creo que una de las barreras de entrada es la internacionalización, la otra es la innovación en producto que yo no creo que sea fácil. Hay mucha gente haciendo producto yendo a China a coger un producto. Nuestros productos los diseñamos de cero nosotros, es decir, traemos una idea, planteamos qué necesidades tiene el viajero, hablamos con nuestra comunidad, hablamos con la gente, hacemos Focus Group Style. Todo el mundo dice que hace esto, pero nosotros lo hacemos de verdad. Oye, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el reto siguiente tuyo? Para nosotros ahora la diversificación de producto, es decir, el reto en 2019 era demostrarnos que sabíamos o que éramos capaces de volver a hacer otra campaña exitosa en Kickstarter, que el crowdfunding era algo que se puede hacer una vez y se puede hacer más y abrir el e-commerce y demostrar que la operación era bien intrínseco. Para nosotros las operaciones es básico, el equipo más grande que tenemos o que los primeros agentes que contratamos eran de operaciones. Nos dimos cuenta en 2018 que si no tienes un buen servicio, que si no eres capaz de ofrecer todo ese buen servicio a todo el mundo, tu negocio cerrará. ¿Cuántos sois? 16. Y luego nos dimos cuenta que la otra parte también fundamental era el contenido, entonces empezamos a contratar gente también en ese área. Nuestro próximo paso es... ¿Funding? Funding ahora antes de cerrar el año abriremos una campaña en Crowdcube en enero de 2020. Haré equity. Haré equity crowdfunding. La idea de... Al final nosotros habíamos intentado ser una empresa autosuficiente lo que pasa que nos hemos dado cuenta la palabra ambición a veces se coge mal pero es que somos un proyecto muy ambicioso que realmente quiere inspirar a muchísima gente y cambiar la manera en que la gente viaja y no quiere hacerlo a 100 personas ni a 1000 personas queremos hacerlo a millones y para hacerlo a millones para escalar tan rápido necesitas... ¿Pasta? O sea, necesitas escalar. ¿Cuánta pasta? Ahora mismo estamos planteando una ronda de un millón de euros. Estamos recibiendo también mucho soporte por parte de los bancos que ha sido complicado pero ahora pues nos hemos estructurado bien, tenemos buenos números y estamos recibiendo muy buen feedback por parte del Sabadell y de la caixa y en este sentido... Un saludo aquí. Sí, por si quieren... No, pero al final yo creo que los bancos les cuesta mucho pero al final a medida que tú vas mostrando y vas cumpliendo y entonces nosotros creo que hemos podido ofrecer esto. Somos un negocio que necesita mucho circulante y si vamos demostrando que cumplimos con las fechas de pago y que somos solventes pues oye ¿por qué no poder darnos más? Al final necesitamos para llegar a poder inspirar a millones necesitas millones porque al final... Vuestro ciclo de conversión de caja o como se llama la palabra de turno con Kickstarter es buenísimo. El problema va a ser ahora. El problema se va a complicar ahora. Claro, es lo que nos hemos dado cuenta que tenemos un flujo de caja operativo para e-commerce negativo y que necesitamos por los procesos de producción que tardamos 90 días el barco para enviarlo a Estados Unidos hasta la 30 para llegar a Barcelona y a Francia también y al final necesitamos realmente poder financiar este crecimiento y por el simple hecho de que si realmente tenemos... queremos ir más allá del producto y queremos realmente generar un impacto en la sociedad pues es mejor darle velocidad y volumen al negocio para que el impacto que tú puedas tener realmente sea el buscado. ¿La gente va a poder invertir en Crowdcube Inglaterra o España? En Reino Unido. En Reino Unido. O sea, van a estar vehiculizados. Pero eso no tiene nada malo. Al final para el inversor realmente de hecho yo considero que es mejor. Te quitas un problema. no tengo que estar pensando en si tengo que firmar o si tengo que tal. Tengo una persona que sé que va a estar velando por mis derechos. Te llamen cuando hagas IPO, ¿no? Claro. Y eso sería la mejor llamada que recibiría, ¿no? Al final. O sea, no importa. Pero sí, ¿no? Oye, Alberto. Muy interesante y te iremos siguiendo. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra itnik Spotify iTunes Google Podcasts iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnik.net